Libra Y esta es la semana de la luna llena para los escorpión Es una luna excelente porque al estar la luna en Tauro es la luna más importante del año Por eso es que en la India celebran una fiesta muy antigua Se llama la luna terrenal porque Tauro es el primer signo de tierra De modo que ustedes los escorpión pueden ahora aterrizar todo lo que tengan a nivel pasional o emocional o sentimental Y dejen las intrigas y el veneno a un lado porque eso también esta semana los perjudica demasiado Ya que como es luna llena los pueden alterar Y dije luna llena para los escorpión porque realmente estamos en luna nueva Pero para el sol en escorpión se llama una luna nueva La luna de Sagitario estando en Géminis también es luna llena Alcanza a acoger esos dos signos Pero cuando la luna está en Géminis y el sol es en Sagitario para ustedes Tienen que descubrir muy rápidamente que es mentira y que es verdad alrededor de ustedes Pero también dentro de ustedes mismos Porque más rápido cae un mentiroso que un cojo Y Capricornio y los que faltan los digo más adelante